Que gozo dice Vamos a ajustarnos hermanos y a aprovechar estos minutos que el Señor les daba para poder alabar su nombre Deme un aplauso al Señor Digamos, me has librado Me has librado de Dios De toda maldad Eres tú mi salvación Tu justicia cantaré Me has librado Me has librado de Dios De toda maldad Eres tú mi salvación Tu justicia cantaré Cantaremos Abre mis labios ¿Por qué no? Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con tu corazón rendido a ti Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con tu corazón rendido a ti Me has librado de Dios No ofreceré un sacrificio más que no sea con tu corazón rendido a ti Cantaremos Cantaremos Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con tu corazón rendido a ti Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con tu corazón rendido a ti Venir y aclamemos Venir y aclamemos Venir y exaltemos Con tu humildo a 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 la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono Lleguemos ante el trono ante su presencia Con alabanza Con alabanza Con alabanza Con alabanza Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Venir y aclamemos Venir y exaltemos Venirlo a la ronda de nuestra salvación Lleguemos ante el trono Ante su presencia Con alabanza Atravémosle con camino Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno 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 Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Tú eres digno, Señor Gracias, Señor Es digno de recibir la gloria y la honra, Señor Cantamos de tus maravillas Y en esta tarde te damos gracias, Señor Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros Tú has prometido, Señor, estar siempre con nosotros y cuidar Y cuidar de tus hijos, Dios eterno Refugio, pastillo mío Eres tú, eres tú Mi fuerza, mi torre fuerte Eres fiel Eres fiel Eres fiel Dios, vamos a refugio Refugio Castillo mío Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Un amor así jamás podré encontrar Tu oveja soy y tú siempre serás Mi buen pastor Tu camino quiero andar Un amor así jamás podré encontrar Tu oveja soy y tú siempre serás Mi buen pastor Tus palabras guardaré Refugio, castillo mío Eres tú, eres tú Mi fuerza, mi torre fuerte Eres fiel, eres fiel Un amor así jamás podré encontrar Tu oveja soy y tú siempre serás Mi buen pastor Mi buen pastor Tu camino quiero andar Tu oveja soy y tú siempre serás Mi buen pastor Tus palabras guardaré Un amor así jamás podré encontrar Tu oveja soy y tú siempre serás Mi buen pastor Tu oveja soy y tú siempre serás Tu oveja soy y tú siempre serás Mi buen pastor Un amor así jamás podré encontrar Un amor así jamás podré encontrar Tu oveja soy y tú siempre serás Mi buen pastor Tus palabras guardaré Tus palabras guardaré Tus palabras guardaré Tus palabras guardaré Sí, Señor, tus palabras guardaremos Enseñanos, Señor Día a día, Señor, a guardarnos para ti, Señor A atesorar esas palabras, Señor En nuestro corazón, Señor Y que tu palabra, Señor Podamos ponerla por obra a nuestra vida, Señor Para que pueda dar frutos, Señor Tu voluntad, Señor, queremos hacer Quita de nosotros todo aquello que estorbe, Señor Que nos impida, Señor, poder crecer en ti Tu voluntad aceptaré Tu eres soberano, Dios Tú sabes lo que me hace falta Sabes lo que necesito Solo de ti quiero aprender Enseñame a caminar Quiero confiar en ti, Señor Mi vida, quiero que gobiernes No tengo más que ofrecerte Acepta ahora, Señor, todo mi ser En tus manos, Señor Como barro, todo mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Quitaré Haz de mí lo que quieras, Señor Señor En tus manos, Señor Tómame 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 Como barro, todo mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Haz de mí lo que quieras, Señor Tu voluntad Tu voluntad aceptaré Tu voluntad aceptaré Solo de ti, Señor Solo de ti quiero aprender Enseñame, Señor Enseñame a caminar Quiero confiar en ti, Señor Señor Mi vida, quiero que gobiernes No tengo más que ofrecerte Acepta hoy, todo mi ser En tus manos, Señor, todo Tómame Como barro, todo mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Haz de mí lo que quieras, Señor En tus manos, Señor En tus manos, Señor Tómame Tómame Como barro, todo mi ser Quita de nosotros Todo lo que estorbe Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Haz de mí lo que quieras, Señor Haz de mí lo que quieras, Señor En tus manos, Señor Tómame Como barro, todo mi ser Como barro, todo mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Para quitaré Quítale Haz de mí lo que quieras, Señor Haz de mí lo que quieras, Señor Esta es nuestra oración, Señor Que tú nos moldees Cada día, Señor A través de tu palabra Que haga de mí lo que quieras, Señor Que haga de nuestra vida, Señor Que haga de nuestra vida, Señor Lo que tú quieras, Señor Para que tú eres en nuestra vida Y que todo aquello, Señor Que nos estorbe Tú puedas ayudarnos, Señor A déjame En tus manos, Señor Como barro, todo mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quítale Quítale Hasta en mí lo que quieras, Señor Señor En tus manos, Señor Tómame Como barro, todo mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quítale Hace de mí lo que quieras, Señor Hace de mí lo que quieras, Señor Hace de mí lo que quieras, Señor Señor Jesús Gracias, Señor Por permitirnos Unos minutos, Señor En tu presencia, Señor Poder cantarte, Señor Gracias Porque somos libres, Señor Para poder hacerlo Tuya es la gloria y la honra, Señor Amén 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 Amén